Hola mi gente, por acá les habla Yane Borrell. Los estoy invitando este sábado 9 de abril a mi próximo concierto en Las Brisas Night Club. Ahí los espero, me estaré presentando con mi orquesta de 14 músicos y será una noche formidable de mucha salsa y sabor. ¡Upo pa' acá! ¡Dios me los bendiga! La brisa Night Club en el 24 de Rivalda Rose, cerca de Weston y Shepard. ¡Te esperamos!